Muchísimos dueños de Home Studios tienen discos duros con miles de canciones que nunca verán la luz, miles de proyectos que una vez empezaron y que jamás terminarán. Y desde luego, por un lado, ese es el principal asesino del progreso, de la evolución y de la mejora en nuestro sonido. El no acabar proyectos nos impide mejorar, porque para mejorar hay que terminar proyectos, hay que mirar atrás, hay que aprender de los errores que hemos cometido y así marcarnos nuevas metas y conseguir mejores resultados. De hecho, también esa sensación de estancarse, de no evolucionar, de no avanzar, de no terminar proyectos y de no ver mejora también es uno de los principales motivos por los que muchos abandonan y acaban cerrando su Home Studio, vendiendo sus cacharros y olvidándose de lo que un día fue una pasión para ellos. De hecho, si tú alguna vez te has sentido estancado, si tú alguna vez has sentido que no avanzas, que no terminas proyectos, si tú has sentido, en este caso, este año 2023 que ahora termina, bueno, pues que no ha sido un año especialmente productivo, hoy me gustaría ayudarte a convertir los próximos 12 meses en el año más productivo de tu vida. Saludos, camarada de ProduceAudio.net, feliz Navidad, felices fiestas, espero que estés aprovechando estos días para descansar y para estar con tu familia y para disfrutar, bueno, pues unos días de asueto y de mazapán y de cava y de regalos y de calma, que también viene muy bien en esta ajetreada vida que llevamos. Y de hecho, la Navidad, el final de año, es un momento ideal para hacer un balance de los 12 meses que han pasado en tu Home Studio y, bueno, pues de los proyectos que han salido adelante, de aquellos que no han salido y, bueno, pues de la productividad general que has tenido en este año que se va con miras a mejorar esa productividad y mejorar tus resultados en el año que entra ahora. Y en primer lugar, yo soy partidario de empezar por el éxito y de empezar por la celebración y empezar por, bueno, pues por pensar en qué proyectos has terminado, qué mejoras has conseguido, qué pasos adelante has dado en tu andadura musical y celebrar, que de eso se trata. De hecho, dentro de mi comunidad online, de la zona VIP, yo se lo digo mucho a mis camaradas que tienen que celebrar los éxitos, que tienen que compartir los éxitos con el resto de la comunidad y que, bueno, cualquier avance, por pequeño que sea, es algo digno de celebración, especialmente para aquellos que, bueno, pues tienen su vida, tienen su trabajo, tienen sus, digamos, sus quehaceres diarios y tienen poco tiempo para dedicar a su música y a su, digamos, a su home studio y a su producción y por eso, pues cualquier avance, desde luego, es digno de celebrar y es digno de compartir con el mundo y, bueno, pues creo que debe ser un motivo de alegría para nosotros. Así que haz un pequeño análisis del año 2023 y de, bueno, qué consideras tú que ha sido un logro, que ha sido un paso adelante y celébralo y compártelo con el mundo porque es muy importante, como te decía antes, no tener esa sensación de estancamiento, de no avanzar porque ese es uno de los principales asesinos de nuestros objetivos musicales. Así que celebra que está muy bien celebrar y, bueno, como, digamos, como en la agricultura, bueno, pues haber plantado unas semillas a lo largo del año y ahora recoger los frutos y disfrutarlos. De hecho, por otro lado, para, bueno, tener un año 2024 más productivo todavía y donde avances más rápido y más sólido que nunca, está muy bien que te preguntes por un momento, ¿qué debería yo cambiar en mi día a día para que mis resultados en diciembre de 2024 sean aún mejores y para que mi avance en diciembre de 2024 sea exponencial comparado con el año 2023? ¿Qué debería yo cambiar? ¿Qué debería yo hacer para que ese objetivo que tengo de que 2024 se convierta en un año aún más productivo, bueno, pues en diciembre de 2024 sea una realidad? Lógicamente, si queremos un resultado diferente al que estamos obteniendo, tenemos que cambiar algo en la fórmula. Es decir, nadie consigue resultados diferentes probando lo mismo. Por eso te decía, si te haces esa pregunta de qué debería yo cambiar, qué debería yo modificar, qué debería yo añadir o quitar de mis rutinas diarias para cambiar mis resultados, desde luego seguro que encuentras un montón de respuestas que a lo mejor te ayudan a, bueno, pues establecer una guía para introducir en tu rutina ciertas cosas, eliminar de tu rutina ciertas cosas y, como te decía en diciembre del año 2024, poder recoger unos frutos aún más copiosos y aún más celebrables de los que vas a recoger este año. De hecho, a mí me gusta cada año, cada final de año, me gusta hacer un pequeño retiro de dos o tres días y hacer un análisis de mi trabajo, por supuesto, celebrar los éxitos que he conseguido en el año y también entender qué ha funcionado peor y qué tengo que cambiar en mi día a día para, bueno, pues corregir las fallas del año que se va y hacer que el año que entra sea un año aún más productivo. Y además a mí me gusta, digamos, trabajar contra objetivo, contra resultado. Es decir, yo intento no decir el año 2024 quiero perder peso e intento ser un poquito más específico. Es decir, en el año 2024 quiero perder 10 kilos porque me ayuda a poder, digamos, establecer un objetivo medible y a partir de ahí, mes a mes, poder trabajar para que dentro de 12 meses ese objetivo se haya convertido en una realidad. De hecho, a mí me gusta mucho trabajar con una fórmula que ya he compartido contigo en este canal y que comparto con mis alumnos y que comparto con la gente de la comunidad y demás que es, como te digo, una fórmula basada en proyectos, tareas, sesiones. Y me gusta mucho establecer una serie de proyectos que quiero llevar a cabo en el año que entra y me gusta además ser, como te decía, tan específico y tan preciso como sea posible para luego poder subdividir esos proyectos en tareas y acabar agendando las sesiones correspondientes para convertirlos en realidad. Y además, para poder ir chequeando, a lo mejor trimestralmente, si estoy cumpliendo con el, digamos, con la parte proporcional del proyecto que tengo anual para saber si, bueno, pues si estoy en, digamos, estoy cumpliendo y eso se va a hacer realidad o si necesito apretar porque no estoy llegando, ¿no?, al, digamos, a cada uno de los cuartos en los que suelo dividir ese proyecto. Por ejemplo, imagínate que tú me dijeras quiero el año 2024 producir 10 canciones nuevas o en el año 2024 me gustaría trabajar con 5 clientes nuevos en el estudio o en el año 2024 me gustaría que mi estudio generase 50.000 euros brutos o no lo sé, en el año 2024 me gustaría poder correr una maratón, no lo sé. Imagínate que estableces un proyecto medible y tan, tan, tan concreto y tan preciso como sea posible y una vez que lo tienes, lo que deberías hacer es pensar en, bueno, ¿qué tareas tengo yo que completar para publicar 10 canciones nuevas? Pues probablemente tendría que componer 10 canciones nuevas, verificar ese repertorio y validarlo hasta que está al 100% de su potencial, grabar las 10 canciones, editar las 10 canciones, mezclar las 10 canciones, masterizar las 10 canciones, publicar las 10 canciones, probablemente antes de publicar hacer un diseño de, probablemente la portada se iba a formar parte de un disco. Es decir, fíjate que dentro del proyecto de publicar 10 canciones nuevas hay una serie de tareas que tú tienes que completar para que ese proyecto se convierta en una realidad. Y una vez que tienes las tareas, es importante que agendes las sesiones en un calendario, que te comprometas y que cumplas, porque soñar es gratis, tener deseos es gratis, pero convertir los deseos en realidades tiene que ver con compromiso, con dedicación y con agendar esas sesiones que tienes que completar para que esas tareas se hagan realidad, para que ese proyecto, digamos en diciembre de 2024, sea un proyecto tangible y hayas convertido esa idea, ese deseo que tienes en una realidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de querer producir esas 10 canciones y que ya tienes todas las tareas que deberías hacer para producir esas 10 canciones, tendrás que abrir una agenda y tendrás que agendar las sesiones de trabajo que te va a llevar componer esas 10 obras. ¿Cuánto crees que vas a tardar en componerlas? No lo sé. ¿Vas a echar 10 sesiones de 4 horas? Pues tienes que agendar esas 10 sesiones de 4 horas en el tiempo libre que tienes en tu agenda semanal, comprometerte con esas sesiones de trabajo y cumplir. Y cuando llegue el momento de sentarse a componer, estar allí. Por otro lado, una vez que tengas las, digamos, las canciones ya escritas y validadas, ¿cuánto tiempo crees que te va a llevar grabar esas 10 canciones? ¿Vas a ser tú solo quien las graba o las vas a grabar en compañía de otros músicos? Porque probablemente a lo mejor te va a llevar a lo mejor una semana o dos semanas de trabajo el poder registrar todos los brutos que necesitas para que, bueno, pues esas canciones tengan sus instrumentos, tengan sus pistas vocales, tengan sus arreglos y lo tengan todo listo para llevarlas a fases posteriores de la producción y finalmente acabar publicándolas. Es decir, se trata de agendar sesiones de trabajo que te permitan completar esas tareas y, por supuesto, comprometerte con esas sesiones de trabajo y te apetezca más o te apetezca menos entrar en tu home studio, cerrar la puerta, apagar el teléfono y ponerte a currar las horas que tú mismo te has prometido a ti mismo que vas a echarle a ese proyecto que quieres convertir en una realidad. Así que esa fórmula de proyecto, tareas, sesiones es una fórmula que yo utilizo en mi día a día, no solo para mi música, ni para mi estudio, ni para mi blog, sino incluso para mi entrenamiento, para mi vida personal. Comprometerte con los proyectos que quieres llevar a cabo, subdividirlos en tareas y agendar las sesiones e incluso trimestralmente ir chequeando. Oye, yo me comprometí el 1 de enero a tener este proyecto listo y para el 1 de abril yo debería haber hecho todo esto. ¿Está hecho? Sí. Follow the leader, leader, leader. Vamos en el buen camino. ¿No está hecho? Pues ahora en el segundo trimestre yo tengo que apretar y tengo que ponerme al día porque si no llegará el 31 de diciembre y este proyecto no se habrá convertido en una realidad. Así que proyectos, tareas, sesiones, creo que es una fórmula que te puede ayudar mucho y como te decía especialmente, si crees que este año 2023 no ha sido un año especialmente productivo para ti y quieres convertir 2024 en un año realmente productivo donde tus ideas, tus sueños y tus deseos se conviertan en realidades, tanto a nivel musical como a nivel vital. Otra de las cosas que probablemente deberías plantearte si no estás consiguiendo los resultados que quieres conseguir es pensar en dónde conseguir la información necesaria para aprender esas cosas que aún no sabes para conseguir esos resultados que aún no consigues. Y deberías pensar probablemente en formarte y deberías pensar probablemente en buscar mentores, en buscar ayuda de profesionales o de expertos o de gente que sabe más que tú. Puede ser un colega que tiene un estudio profesional y se dedica a producir música y sabe lo que hace y puede enseñarte a hacer esas cosas que tú no sabes hacer y puede contestar a tus preguntas. O puede ser ponerte en contacto con una comunidad de gente como tú que está peleándose con lo mismo que tú te peleas a diario y que puede también inspirarte y contestar tus preguntas. O puede ser ponerte en manos de un mentor que te enseñe a través de un curso o de una formación en vivo o de unos paquetes de coaching todo aquello que tú necesitas conocer. Pero recuerda que el camino más corto para aprender lo que no sabes es preguntárselo a alguien que lo sabe. Y muchas veces estamos encerrados en el home studio, digamos en un búnker sin contacto con la realidad, sin contacto con el mundo exterior y bueno, estamos empeñados en aprender por nosotros mismos todo aquello que necesitamos conocer para convertir nuestros proyectos en realidades. Y muchas veces tardamos meses, incluso años en aprender algo que podemos aprender en 10 minutos si se lo preguntamos a alguien que sabe hacerlo y que conoce la respuesta a esa pregunta. Así que yo en tu lugar pensaría en, bueno, en el año 2024, qué necesito aprender para mejorar mis resultados, para mejorar mi productividad y quién podría ser un buen mentor o una buena ayuda para mí. Alguien que sabe de esto y que trabaja en esto y que conozco y con quien me puedo apoyar o quizá una comunidad de gente como yo que está produciendo música en casa o quizá un mentor que hace cursos o que hace formaciones y que puede ayudarme a mí con mis mezclas o con mis grabaciones o con mis composiciones, no lo sé, pero en mi caso yo soy alguien que sigue formándose año tras año y que sigo, bueno, pues confiando en mis mentores, confiando en libros que leo cada año y que me inspiran mucho y que me enseñan mucho, confiando en contenido de calidad que busco y que segmento y que consumo para mejorar mis artes productivas y mejorar, digamos, mi productividad general. Y bueno, te recomiendo que valores la posibilidad de invertir dinero y de invertir esfuerzo y recursos en tu crecimiento intelectual porque es la forma más rápida, como te decía, de aprender aquello que no sabes todavía y que te va a brindar los resultados que quieres conseguir y que aún no estás consiguiendo. Así que espero que este vídeo te haya inspirado mucho para, en primer lugar, celebrar los éxitos del año que se va. Es muy importante que tengamos esa sensación de que avanzamos, esa sensación de que no estamos estancados porque, como te decía, es el principal asesino de los sueños y el principal motivo por el que la gente abandona el trabajo en el home studio. Espero que también te inspire para entender qué debes cambiar en el año que entra para que tus resultados sean diferentes porque, como te decía, nadie consigue resultados diferentes haciendo lo mismo. Hay que cambiar los ingredientes de la fórmula para obtener un resultado nuevo. Muchas veces el preguntarte a ti mismo, oye, ¿qué podría o qué debería yo cambiar en mi día a día para que, bueno, pues los resultados cambien? Es una gran pregunta, sencilla de contestar y que te puede ayudar muchísimo. El auto, digamos, la autocrítica y el autoescrutinio de lo que estamos haciendo en nuestro día a día es el mejor camino, el camino más rápido hacia descubrir dónde estamos cometiendo errores o dónde podemos apretar más para conseguir mejores resultados. Por otro lado, también espero que pongas en práctica, si no lo has hecho aún, esa fórmula de proyectos, tareas, sesiones y que diseñen los proyectos que quieres llevar a cabo y que quieres hacer realidad en este año que entra, entiendas qué tareas tienes que completar para que cada uno de esos proyectos se convierta en una realidad y luego agendes de forma precisa todas las sesiones de trabajo que vas a tener que agendar y que vas a tener que cumplir para que esas tareas estén completas y para que ese proyecto se convierta en una realidad. Como te digo, es una fórmula que yo utilizo en mi día a día, no solo para mi trabajo musical, sino para todo lo que hago en la vida y a mí me funciona muy bien y te recomiendo que te plantees el ponerla en práctica y además que lo hagas de forma empírica y de forma comprometida, que no te limites a soñar, que no te limites a diseñar, que además pongas la leña en el fuego y pongas la carne en el asador para que tus sueños se conviertan en realidades de forma controlada, de forma medible y de forma comprometida. Y por último, piensa en, bueno, pues de dónde puedes sacar esa información que aún no conoces y que te hace falta para mejorar tus resultados y para seguir avanzando. ¿Quién puede ayudarte en tu desarrollo? Bien sea un mentor, bien sea un experto, bien sea un grupo de camaradas como tú. Piensa en invertir tus recursos, invertir tu tiempo, incluso tu dinero. En vez de comprar plugins y comprar interfaces y comprar previos y comprar micros, que compres información. Porque sin duda el camino más corto hacia conocer eso que no sabes es preguntárselo a alguien que sí que lo sabe. Por último, y antes de despedir este vídeo y de desearte desde luego la mejor Navidad de tu vida, yo estoy ahora mismo cerrando el año 2023 haciendo un análisis de qué ha ido mejor, de qué ha ido peor y por supuesto diseñando lo que quiero que suceda en 2024. Y una parte muy importante de mi trabajo tiene que ver con, bueno, pues el trabajo formativo que hago desde Produce Audio y tanto con mis alumnos Premium como con la gente de la comunidad, con todo el contenido gratuito que comparto cada semana contigo. Y si tú eres alumno mío de cualquiera de mis cursos, de cualquiera de mis formaciones, de mi comunidad online, no lo sé, si tú formas parte del círculo entorno de Produce Audio.net, te acabo de enviar una encuesta para que me ayudes a mejorar tu formación conmigo, para que me des tu opinión acerca de las formaciones que estás cursando conmigo, para que me des tu opinión acerca del contenido, acerca de las mejoras que podemos implementar y bueno, para dar un salto de calidad en tu proceso formativo junto a mí. Así que te acabo de enviar una encuesta que has recibido en tu email y que me encantará que contestes porque estoy convencido de que me vas a ayudar mucho a mí a que yo pueda ayudarte a ti mejor. Por otro lado, si tú no eres alumno mío de ninguno de los cursos, pero formas parte de la comunidad y estás recibiendo mis emails, estás recibiendo mis notificaciones en tu bandeja de entrada, también te acabo de enviar una encuesta para que participes en el diseño de los contenidos gratuitos que voy a publicar en 2024 para ti, para que me cuentes con qué tienes más problemas, qué es más urgente para ti aprender, qué contenidos quieres que yo, digamos, pues diseñe y publique para ti, para ayudarte en tu camino y para que, bueno, pues toda esa información que necesitas conocer, pues la obtengas lo antes posible. Así que revisa tu correo porque también te envío una pequeña encuesta para que me cuentes cuáles son tus necesidades y qué contenidos quieres ver en 2024 en el blog. Por último, si tú ni eres alumno mío ni formas parte de mi lista de correo y no estás recibiendo mis notificaciones y simplemente estás viendo este vídeo en YouTube o en cualquier red social, debajo de este vídeo te deja un enlace a ese cuestionario. Por si tú también quieres participar en esa encuesta y quieres diseñar junto a mí los contenidos gratuitos que voy a publicar tanto en el canal de YouTube como en las redes sociales en 2024. Es simplemente una breve encuesta donde me vas a contar acerca de tu experiencia, acerca de tus necesidades, acerca de tus problemas más acuciantes y donde yo te voy a preguntar simplemente, bueno, pues qué tipo de contenido quieres encontrar en el canal y en las redes sociales de Produce Audio en el año que comienza. Nada más por mi parte, camarada. De verdad, ha sido un año tremendo para mí a nivel, bueno, pues a nivel lectivo, a nivel docente en el blog, tanto con mis alumnos como con la gente que formáis parte de la comunidad. Ha sido un año brutal en muchísimos aspectos y, bueno, pues quiero darte las gracias por formar parte de esta maravillosa comunidad. Quiero darte las gracias, por supuesto, si formas parte de mi círculo interno, por esa confianza que depositas en mi semana tras semana, en tu formación y en tu desarrollo y, desde luego, me encantará saber de ti para poder diseñar junto a ti tanto las actualizaciones de mis programas premium para hacerlo más y más efectivos y que te ayuden más y más a ti como alumno y como parte del círculo interno de Produce Audio y, por otro lado, con el diseño de todo el contenido gratuito que voy a compartir contigo y con el resto de la comunidad en el año que comienza. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias por este año tan maravilloso en ProduceAudio.net. Te deseo la mejor de las Navidades. Espero que pases esos días de asueto y de relax con los tuyos, con tus seres queridos, que disfruten mucho y que cojas el año 2024 que entra, que lo cojas por los cuernos, que agendes bien, que te comprometas con tu desarrollo y, desde luego, te deseo que sea el año más productivo de tu vida. Felices fiestas y nos vemos muy, muy, muy pronto. Chao, chao, chao.